Sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea. Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios. Ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea. Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios. Ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea. Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios. Ay Dios, sea el Santísimo, sea, sea el Santísimo, sea. Madre mía de la caridad, ayúdanos, amparanos en el nombre de Dios. Ay Dios.